Yo soy Stuart de Arcanos.com Aumenta los plazos. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Veo una situación muy exitosa para ti, algo realmente muy bueno, pero que quizá necesite una planificación mejor, quizá necesite redefinir lo que tiene que ver con el tiempo. Por ello digo en la intro aumentar los plazos porque de pronto creerás que estás en capacidad de entregar esto casi como que todo de golpe y no sería así. Sería un absoluto error. Yo sé que si tú haces tus números, porque además siempre se sabe de ti, Tauro, que eres persona juiciosa, precisa y metódica, haciendo estos números tú dirás, no, yo puedo. Absolutamente. Tengo plena capacidad de hacer esto. Eso no lo pongo en duda. No cuestiono tu capacidad. Lo que cuestiono y es lo que te vengo a decir es que hay ciertas cosas que no vas a poder prever, que no podrás vislumbrar porque son precisamente los imponderables del destino. Ese tipo de cosas que ocurren de un momento a otro y que nos desarman toda la planificación. No te asustes con esto que te digo, porque si haces caso a esto de aumentar los plazos, de dividir el trabajo, podrás lidiar con esto sin mayor problema, porque precisamente frente a estos imponderables estarás en condiciones de entregar menos y resolviendo y la otra parte pues no se sentirá alarmada ni engañada, ni siquiera perturbada, porque ya quedaron en algo. Entonces esto lo único que busca es que te protejas, que te cubras, que te anticipes a esto que puede ocurrir y que a la larga se convertiría en algo no solamente inmanejable, sino que puede terminar afectando tu buen nombre, tu prestigio. Obviamente no queremos eso porque además sería tremendamente injusto. No mereces algo así. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Recibirás una propuesta. ¿De qué te hablo, Tauro Trabajo? ¿Qué veo para ti, Tauro? Te veo primero en una situación en la que, digamos, no se te ve pues feliz, no se te ve conforme, puede que incluso tampoco con sentimiento de realización de éxito. Pero todo eso está a punto de cambiar. Porque veo que vas a recibir una propuesta, como digo en la intro, algo inesperado, algo bueno, por supuesto, pero que hasta cierto punto te puede sacar de cuadro, digamos. Algo que o quizá no sabes del todo cómo resolver, algo para lo que erróneamente te adelanto, puede que te sientas como con poca capacidad de lograrlo, de ponerlo a punto, de ponerlo en marcha. Yo te digo que en eso estarías cometiendo un error, porque por supuesto que tienes capacidad. Y eso lo van a percibir muy claramente quienes te hagan esta propuesta. Porque tontos no son. Saben además ver más allá de lo obvio, de lo evidente. Saben detectar cualidades precisamente por la casuística que tienen la gran cantidad de gente con la que han lidiado ya. Y por eso detectarán en ti esa cosa especial, esa cosa única que te diferencie. Eso sí, te adelanto, a pesar de que esto suena todo muy bonito, ten mucha precaución, porque precisamente por la gran experiencia que tienen, a veces puede que actúen de una manera que termine no gustándote. No tomes esto como una amenaza o como algo para decir, no, entonces mejor no me meto. No, tómalo como una advertencia para no ir con absoluta apertura, absoluta ilusión. No ir como quien muestra todas sus cartas sobre la mesa. Esconde tu juego. Conquístale de otra manera. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Ahora, he aquí una persona que no necesariamente ve las cosas del amor en su sentido más romántico. Sí, puede que suene medio contradictorio, pero al final no. Lo que pasa es que es una persona que lo que más quiere es sentirse segura. Sentir que no va a dar un paso en falso. Sentir que si opta por ti, hará lo correcto. Será la mejor decisión que pueda tomar, no solamente en términos amorosos, románticos, que bueno, a pesar de que no parezca tener eso como primera reacción, está ahí, sino porque lo que busca es solidez. Lo que busca es algo que ni siquiera pueda fallar. No quiere cometer un error, no quiere fracasar, no quiere un futuro en el cual se arrepienta. Y oye, tiene todo el sentido del mundo. Todos en la práctica queremos eso. Lo que pasa es que algunos, pues, tenemos quizá una mayor vocación por el riesgo que otros. Y esta persona, en cuanto a ello, su vocación por el riesgo es casi igual a cero, digamos. Quiere todo, quiere por lo seguro. Ningún tipo de duda, de incertidumbre, nada que le haga temer, nada que le haga sentir, uy, aquí puede pasar algo incluso, algo como lo que ya he vivido antes. Porque tiene unas historias que no veas. Ya te enterarás cuando llegue el momento. Entonces, conquístale de otra manera, conquístale con certezas, con seguridad. No con palabras vanas y vacías que se lleve el viento. Si se reinventan, crecerán. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. No es que estén transitando el camino incorrecto. No, para nada. Incluso veo que, a pesar de los muchos problemas que pueden haber tenido y que seguramente seguirán teniendo como pareja, lo que nunca se ha perdido es el amor. El sentimiento está ahí, desde un inicio. La vida de pronto les ha golpeado, ha hecho una y mil cosas en contra, pero han sabido salir airosos. Y yo veo que, si eligen lo mejor que han logrado, toman todo lo bueno y se olvidan de todo lo malo. Y en base a eso bueno, poniendo en un costado todo aquello que falló, reinventándose con eso, no solamente van a crecer, como digo en la intro, sino que van a recibir grandes dones de parte del universo. Si ustedes se reajustan, triunfan. Si ustedes se reinventan, crecen. Si ustedes apuestan por simplemente dedicarse, centrarse a todo aquello que ya les funcionó, habrá una respuesta positiva. Y digo esto porque puede que en algún momento, llevados por la desesperación e incluso por consejos no necesariamente malintencionados, pero sí poco inteligentes de terceras personas, puede que hayan intentado cosas que a la larga no generaron lo esperado. No necesitan nada de eso. Todo está ya en ustedes. Con calma triunfarán. Con un mayor acercamiento, todo funcionará mejor. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.